Ahora los que posiblemente estén almorzando, si no lo han hecho ya, porque tenemos una noticia preocupante. Y es que, según informan los CDC, al menos una persona ha perdido la vida y más de una decena se encuentran hospitalizadas. Esto tras un brote de listeria en varias partes del país relacionados con tablas de queso y con carne embutida. Vamos de inmediato con nuestra corresponsal Romy de Frías, quien nos tiene toda la información. Romy, adelante, muy preocupante lo que estamos anunciando. Así es, muy buenas tardes. Y este brote de intoxicación alimentaria, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ya ha afectado a 16 personas. La mayoría de ellos han tenido que ir a hospitales del área y una persona lamentablemente falleció. Hasta el momento, las autoridades dicen que la mayoría de estas personas habían expresado que habían consumido embutidos y quesos de delicateses. Específicamente, ellos dijeron que mediante una investigación encontraron que dos delicateses de la ciudad de Nueva York, estos paquetes abiertos de embutidos, tenían listeria. El problema es que las autoridades dicen que han visto casos desde Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, hasta el estado de California. Y por eso piensan que, bueno, tiene que haber una marca específica que esté ligada a este brote de listeria, pero hasta el momento no han podido ubicarla. Es por eso que le envían una fuerte alerta. Especialmente, dicen las autoridades, a las mujeres embarazadas, a los ancianos y personas con el sistema inmunológico comprometido, ya que una mujer embarazada perdió su bebé al contraer listeria. Específicamente, los síntomas son fiebre, dolores musculares, náusea y diarrea. Y las autoridades dicen que si sienten algún tipo de estos síntomas y que si ha consumido embutidos y quesos, qué bueno que se dirija inmediatamente al hospital. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.